Y si llegamos con mucha más información, en este caso la provincia de Chaco, porque vuelve a ahorrar Chaco. Escuchamos al gobernador de la provincia que hoy lanzó este programa. Desde las infancias es establecer un mecanismo a través de la tarjeta tuya. La tarjeta tuya es líder en el mercado financiero de la provincia de Chaco. Tiene cerca de 200.000 plásticos distribuidos. Y tiene una red de comercio perfectamente vinculada, con más de 7.000 comercios en toda la provincia. En ese contexto lo que estamos haciendo es generando las condiciones para que efectivamente los comercios puedan utilizarla. Y lo que hacemos es un 40% de descuento con tarjeta tuya, con un reintegro de hasta 7.000 pesos como tope. Eso es muy bueno porque permitirá a los padres poder comprarle a sus niños y niñas, por ejemplo, desde ropa deportiva, material electrónico, juguetes, etc. O sea, tiene una serie de rubros que efectivamente no puede hacer. En segundo lugar, restituir también un sendero que llega hasta entre 20 a 27.000 pesos de reintegro como tope entre todo el tema de productos de farmacia, 30% con super descuento del 30% los días martes, super descuento los días miércoles, hasta el 50%, y a su vez también lo que significa para jubilados los días jueves. Entonces, esto que nos piden los comerciantes, porque la gente averigua todo el tiempo si los descuentos están o no, esto tiene un impacto directo. Los consumidores se benefician en forma directa porque pueden adquirir más bienes a menor precio. Los comerciantes se benefician porque efectivamente pueden vender más y tienen mayor rentabilidad. Los industriales se benefician porque pueden producir más bienes que sean susceptibles de comercialización. Los productores también se benefician. Entonces, esto es lo que se denomina un sistema win-win, es decir, ganar-ganar, producto de que los instrumentos de políticas públicas con estímulos de carácter financiero permiten lograr un alto impacto. Sí, la verdad que los super días fueron muy solicitados por nuestros comerciantes, por nuestros asociados. Fue algo que le planteamos al gobernador cuando anduvo por Barranqueras. Y bueno, hoy la verdad que justamente están anunciando ese plan que viene a aliviar los bolsillos del consumidor y también a potenciar lo que es las ventas de los comercios. A partir del 23, o sea, de la semana que viene, se estaría aplicando este plan. Tiene una duración de un mes y bueno, después obviamente esperemos que el lanzamiento se vuelva a repetir para el mes de septiembre. Y yo creo que la gente está muy interesada en estas promociones porque es lo que le ayuda a llegar a fin de mes con todos los gastos que hoy implica vivir prácticamente. Y para el negocio es buenísimo porque van a aumentar las ventas. O sea, bajó muchísimo la venta y ahora con esto se vuelve otra vez a flote. Pienso que es un beneficio para todos. O sea, es una gran ayuda con el tema de la inflación que hay, los precios. Los clientes están muy contentos, digamos, con la promoción. Va a generar de nuevo mucha gente. Se va a vender bien, como siempre, porque es una ayuda igual que la promo yo. ¡Gracias!